Música Venga, vamos con la polémica del día Si un crédito que has pedido de 3.000 euros luego no puedes pagarlo ¿Quién es el responsable? ¿Tú por haberlo pedido pensando que lo podías pagar pero ahora resulta que no? ¿O el banco financiera que te ha dado ese crédito porque ellos si analizaron que podías devolver el crédito? Bien, venga, como ya tenemos la polémica servida ¿Vosotros qué pensáis? Ir escribiéndome en los comentarios quién creéis realmente que es el responsable cuando no se puede pagar un crédito Yo voy a poner aquí mi punto de vista y para ello os voy a aportaros un ejemplo real Tú solicitas 3.000 euros Vas al banco, a la financiera, me da igual y les dices Oye, quiero 3.000 euritos ¿Por qué lo necesito? Para lo que sea Como es un crédito personal no tengo por qué justificar dónde va a ir ese dinero Y entonces la entidad crediticia te dice De acuerdo, pero quiero saber unos requisitos tuyos Quiero saber tu nombre, tu apellido y si vas a aportar algún cotitular Y poco más te dicen A lo mejor como mucho te preguntan si tienes trabajo, si estás cobrando pero no te piden que justifiques si realmente ese trabajo es auténtico, es veraz Si tú le dices No, soy indefinido Tampoco te piden que demuestre y acredites que realmente pues bueno, ese contrato pues tiene la validez que tú has presumido de ello Incluso te preguntan si estás viviendo de alquiler o de propiedad o casa familiar y tú puedes dar los datos que te dé la gana ¿Realmente el banco o la financiera comprueba estos datos? Bien Vamos a poner un caso ¿Cómo se calcula? Bien Para que todo sea correcto Pues las financieras deberían de primero analizar lo siguiente Es preguntar Bueno ¿Estás casado o estás soltero? Esta familia que voy a poner está casada ¿Qué sueldo tienes? Y la persona titular del crédito dice Yo 1500 euros netos limpios a mi cuenta bancaria todos los meses 1500 euros El banco Muy bien Fantástico ¿Y su pareja? Mira Mi pareja cobra mensualmente limpio neto cada mes en el banco 1000 euros Fantástico La suma de ambos 2500 euros Correcto 2500 euros recibimos todos los meses ¿Tenéis niños a vuestro cargo? Sí Tenemos un menor de edad a nuestro cargo Fantástico Poco más os van a preguntar Entonces Si apenas te van a preguntar nada más Ahí ¿Creéis que os pueden dar el crédito de 3000 euros? Sí La respuesta es sí Si no estáis luego en ningún fichero de solvencia patrimonial y crédito más conocido como los ficheros de morosidad Sí te van a dar ese crédito Pero ¿Realmente has dado toda la información que debería de saber el banco? Pues no Te faltan más datos por dar Porque tú a lo mejor hasta ahora no lo sabías Pero tienes que empezar a saber qué datos tienes que ofrecer Y si no te lo preguntan tú tienes que ofrecérselo para que te hagan un estudio real para no buscar problemas en el futuro ¿Qué son? Pues que cuando tienes una persona a tu cargo se calcula de promedio aquí en España que por cada hijo que uno tiene siendo menor es un gasto mínimo a tu cuenta bancaria mensual de 300 euros que corresponden a parte del colegio ropa extraescolares y ahí nos quedamos todo esto nos puede suponer 300 euros por niño de promedio mensual Vehículo propio si este matrimonio tiene un solo vehículo uno normalito un coche normal un coche de unos 5 o 6 años un coche diésel normal ese coche están pagándolo todavía y tienen una letra de 300 euritos bien lo están pagando muy bien es una letra perfecta y ahí le entra hasta el seguro genial pero luego por cada vehículo hay un promedio mensual de 100 euros que hay que añadir gasolina mantenimiento posibles ITV posibles reparaciones se entiende que hay que tener 100 euritos por ese vehículo en total son 400 de gasto bien ahora tenemos una hipoteca esa familia viven en una casa pero están hipotecados ¿cuánto pagan de hipoteca media? bueno compraron la casa hace unos años en el momento que la todavía burbuja estaba muy gorda y están pagando solamente 800 euros de hipoteca 800 euros mensualmente de hipoteca vamos a dejarlo en un tipo de interés fijo no variable ¿vale? fijo para hacer estos números más cercanos y ahora pues el banco tiene que saber o la entidad de crediticia los gastos vitales por las personas que viven en el hogar que son tres por lo tanto tenemos que sumar el agua la luz gas comida seguro del hogar un posible seguro de vida o de decesos la vestimenta del matrimonio porque ya hemos contado la vestimenta del niño aparte el gasto de ocio que es un gasto real que se lleva a cabo prácticamente un 5% los días de cada día y el restante los fines de semana sin contar ni ramo de flores ni anillos ni regalos de cumpleaños ni aniversarios solo un ocio básico significa que estamos contando para familia un gasto bajito económico de 700 euros mensuales bueno lo que viene gastando una familia normal durante todo un mes bien ahora tenemos un gasto de comunidad y tenemos también los impuestos que tenemos que ir ahorrando durante el año mensualmente esto nos supone 50 euritos venga 50 euritos que tenemos que tener contemplados y ahora como toda familia normal mínimo repito mínimo como familia normal se tiene que ahorrar el 10% de lo que uno cobra al mes estamos hablando de un dinerito que hay que tenerlo guardado para futuros imprevistos para lo que pueda suceder o para la carrera de nuestro hijo cuando esté en la universidad o para si hay pues tema de ontología o por si hay que ir a lo currista gastos que sean necesarios hay que tenerlos ahorrados hablamos de 10% si cobran este matrimonio 2500 euros hablamos de 250 euros de ahorro que no se puede tocar ni para pagar una letra ni para pagar nada ahorro muy bien pues si ahora estáis haciendo las matemáticas conmigo vamos a hacer el último repaso bien 2500 euros menos 300 por un hijo menos 400 en total del coche menos 800 de la hipoteca menos 700 de agua, luz, gas, comida gasto de vestimenta decesos y seguro y ocio 50 euros de comunidad e impuestos y 250 euros de ahorro ¿qué números os salen? bueno ya lo habéis visto no queda dinero disponible para poder pagar ese crédito de 3000 euros por mucho que le ha dicho la entidad crediticia que se lo iban a dejar a 50 euritos al mes cobrando 2500 euros una familia media aquí en España de un solo hijo con una hipoteca y un coche no se puede permitir el lujo de tener un solo crédito de 50 euros porque habéis pasado el grado de endeudamiento del 33% pero mucho más es que no podéis endeudados en nada ni en un euro estáis al límite solo con algo básico que acabo de comentar por lo tanto ¿qué pasaría si en ese momento sufrís una multa de aparcamiento o una multa de tráfico por un pequeño exceso de velocidad o cualquier otro tipo de sanción que os cuesten 200 euros y ya no hablo si os retiran el carnet de conducir que tenéis que volver a examinaros o los cursos de otra vez de formación vial o algún imprevisto como un llantazo y has roto o una nevera apetado o vamos a suponer una reparación de una ventana de la caldera o vamos a ir a algo más sencillo se acerca de vuestro aniversario no os podéis permitiros el lujo que no es un lujo para mi es una necesidad porque el día del aniversario de bodas un ramo de flores unos bombones salir al cine esos 50 euros tampoco os lo podéis permitir entonces si esto ya lo tenemos claro que una familia media aquí en España cobrando 2500 euros no puede permitirse todo lo mencionado ¿cómo es posible que un banco una financiera que tiene más experiencia que nosotros os den un crédito de 3000 euros porque saben que no lo vais a poder pagar porque saben que van a echar mano a vuestras necesidades y van a provocar que vosotros incumpláis el resto de pagos os retraséis en el pago del colegio os retraséis en el pago de la letra del coche o de la vivienda o no os compréis ropa o no vayáis de ocio os van a manteneros obligados y condenados a que paguéis su letra de 50 euros por esos 3000 euros que supuestamente surgían mucho y lo necesitabais de una manera mega urgente pero yo ya no entro ahí a valorar si tú lo necesitabas ese dinero de manera urgente o no pero sí que es verdad que hay alguien más inteligente que nosotros porque en esa o mejor dicho vamos a decirlo preparados que es un banco y una financiera que sabe cuando tú puedes o no puedes adquirir un crédito y a ti estas preguntas que yo acabo de mencionar no te las hacen pero sin embargo te dan un crédito así que los temerarios quienes son vosotros que habéis ido a una entidad que supuestamente son muy irresponsables y saben evaluar vuestro grado de endeudamiento o sois vosotros quienes estáis sufriendo la maldad del banco o la financiera que sabe que no lo vais a poder pagar pero a pesar de ello os lo dan porque saben que subirán con ello tasas de crédito como por ejemplo tipo de interés de demora recobros posibles demandas intereses monatorios intereses del interés legal del dinero por pagar más tarde cuando un juicio ya se ha ganado las costas procesales os van a tener ahí pillados ¿quién realmente es el temerario aquí por pedir un crédito de 3.000 euros? por favor escríbeme en los comentarios y vamos a ver si os queda claro a todos los que me habéis escrito alguna vez que los responsables son las personas por endeudarse más de lo normal iros a la mierda a todos así de claro aquí ya queda acreditado que el que tiene que ser responsable es el banco en dar el dinero de quien sepa que si se lo va a devolver lo que pasa que ellos saben que si tuvieran que hacer caso a la lógica normal no darían créditos a nadie a ver que me escribís y si todos de vosotros que me estéis viendo me digáis oye Raúl pues yo tengo esta circunstancia de la vida que tú me dices pero tengo como 7 8 créditos y no tiro a final de mes tapo uno pido otro para tapar otro entonces tú lo que necesitas es la ley de la segunda oportunidad así que aquí te espero para echarte una mano chau 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 chau